Hola que tal, bienvenidos a la información deportiva con DeporteandoTV.com En Manizales se disputa la fase departamental de la ponifútbol que ahora es organizada por la de Fútbol y la Federación Colombiana Con la organización de la Liga Caldense de Fútbol se cumple en Manizales, en la cancha sintética Luis Fernando Montoya y en el campus de la Nubia de la Universidad Nacional el torneo ponifútbol que cuenta con 48 equipos de todo el departamento Es hombre, afortunadamente un torneo que ha tenido un trámite normal con buen comportamiento, no solamente los técnicos, sino los padres de familia y los deportistas buenos jugamientos y una participación masiva siempre tuvimos 48 equipos repartidos en dos categorías, 2006 y 2008 Para los equipos de la provincia la oportunidad de jugar este tipo de torneos es valiosa y ayuda al perfeccionamiento del proceso de formación que se lleva a cabo como lo reconoce Carlos Trejos de la Academia Fénix de Río Sucio Bueno, gracias por la invitación, primero que todo es una experiencia muy bonita para los niños Yo creo que marca uno la diferencia porque siempre uno juega en los torneos municipales y ya veniendo a una ciudad ya encuentra otra competición más diferente donde los niños tienen que esforzarse más, ya ven otro ambiente muy diferente pero esto sirve para que coman más experiencia para que sepan que es jugar una ciudad y esto le ayuda de todas maneras en toda su parte El torneo quedará a dos cupos a la final nacional, se cumplirá durante toda la semana José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje La selección juvenil risaraldense de fútbol sigue dando de qué hablar Lo del equipo que se prepara para los Juegos Nacionales de 2019 empató ante el favorito Valle Somos docentes, investigadores, innovadores Vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos Creando y participando en redes y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas Dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Una nueva y digna presentación tuvo la selección risaralda de fútbol en el torneo nacional sub-21 que se desarrolla en Cartagena Esta vez el elenco risaraldense que dirige Juan Carlos Díaz logró un valioso empate ante la siempre favorita Valle en un juego que empezó ganando el elenco verde y blanco En el otro juego del grupo B, Atlántico se impuso a la débil Casanare dos goles por cero dejando una opción para que los de Risaralda busquen un copo en la semifinal este miércoles ya que en la tabla de posiciones Atlántico es primero con cuatro puntos y más dos en diferencia de gol mientras que Valle quede segundo con los mismos puntos y diferencia de más uno se verá en la cara en la última jornada y de darse un triunfo de Risaralda por dos o más goles de diferencia podría pelear con Valle o Atlántico en segundo lugar del grupo Entre tanto Quindío volvió a perder esta vez ante Antioquia uno por cero y sin puntos ha quedado por fuera de cualquier opción de clasificarse en el grupo A donde Bolívar es el líder con seis puntos Antioquia es segundo con cuatro y tercero Tolima con uno José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira, capital del eje Dos deportistas de Risaralda toman parte en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizan en Buenos Aires, Argentina El tercero Juan Camilo Martínez no pudo asistir por lesión Con la presencia de la gimnasta Jennifer Camila Rivera En el comienzo de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina se dio inicio al trabajo de los deportistas risaraldenses que representan a Colombia en estas justas deportivas las más importantes del planeta en deporte de jóvenes Y aunque la participación de Jennifer en el primer día de competencias no la puso en los primeros lugares de la clasificación los resultados obtenidos y son muy significativos ya que ocupó la casilla 28 entre la 36 consiguiendo interesantes clasificaciones en medio de los más grandes del planeta La gimnasta risaraldense volverá a competir este miércoles en la jornada de cierre de la gimnasia rítmica El otro de los risaraldenses es el luchador Diego Armando Zuluaga quien irá a la arena el próximo domingo 14 y tiene en su registro medallas de oro en torneos nacionales y Juegos Súperate y recientemente fue plata en un torneo de preparación en México también aspira a subirse el podio en Buenos Aires El tercer deportista que había ganado su cupo a los Olímpicos Juveniles fue el levantador de pesa Santa Rosano Juan Camilo Martínez quien debió marginarse por una lesión apenas a días de su participación Cabe resaltar que los tres deportistas forman parte del programa del deportista apoyado de la Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Deportes Otra destacada participación tuvo el BMX de Risaralda esta vez en la válida que se realizó en Santa Marta Al llegar la noche y el fin de semana es aquí donde inicia tu futuro porque ahora también encontrarás horarios nocturnos y de fin de semana en la Escuela de Aviación INET Estudia Técnico en línea de aviones y helicópteros Tripulante de cabina de pasajeros Despachador de aeronaves Matrículas abiertas Crédito educativo Aprobado aerocivil Inicio de clase en octubre Pereira, avenida 30 de agosto Número 52-236 Teléfono 326-61-11 Esta vez fueron 10 medallas de ellas 4 de plata y 6 de bronce las que se colgaron los risaraldenses en la válida décima y undécima de la Copa Nacional de BMX disputada en Santa Marta Los medallistas fueron María Camila Londoño plata y bronce en categoría Championship Charik Salguero plata y bronce en 5 a 7 años Santiago Escobar plata en 13 años expertos Juan José Porras plata y bronce en 13 y 14 años expertos Michel Camargo dos bronces en 12 años y menos en la categoría Crucero Sofía Marín bronce en 13 años y Juan Manuel Duque bronce en 15 y 16 años novatos Con estos resultados el BMX de Risaralda se mantiene en los primeros lugares del panorama nacional y sigue trabajando en la generación que reemplazará a los ya consagrados que compiten internacionalmente José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger 3 buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira, capital del eje El karateka caldense André Felipe Rendón quien es un deportista apoyado por la Alcaldía de Manizales viajó hacia Tokio para afrontar el circuito mundial de karate El campeón mundial manizaleño sigue buscando puntos que le permitan entrar al grupo de karatekas que tendrán el honor de ser los primeros en participar con esta milenaria disciplina en unos Juegos Olímpicos que serán precisamente en Tokio 2020 Muy contento por esta oportunidad, gracias a la Alcaldía de Manizales, Gobernación de Caldas por el apoyo brindado y sobre todo con todas las expectativas para lograr una muy buena figuración en este evento y seguir acumulando puntos para los Juegos Olímpicos La segunda parada de la Premier League se disputará precisamente en Tokio vale recordar que Andrés Felipe ya había sumado puntos en la primera válida realizada en Alemania José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Durante los días 15 y 22 de noviembre Manizales será sede del Campeonato Nacional de Fútbol designado por la DIFútbol El evento contará con la participación de 20 ligas del país que buscan el título nacional en la categoría sub-20 y que se jugará en los coliseos Ramón Marín Vargas y Jorge Aranguribe así como algunos otros escenarios alternos de la capital caldense Las delegaciones participantes llegarán a Manizales un par de días antes para lograr su aclimatación sobre todo las que llegan desde departamentos al nivel del mar Al torneo organizado por DIFútbol han confirmado su presencia delegaciones de Boyacá, Quindío, Atlántico, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Cundinamarca, Magdalena, Huila, Casanare, Bolívar, Fuerzas Armadas, Meta, Cauca, Santander, Tolima, Valle, Bogotá, Antioquia y el local Caldas Es todo en deportes, nos vemos mañana con mucha más información en DeporteandoTV.com ¡Gracias!